Seguimos en N Meritano y nos acompaña Aramis Meya de Meya Motor, quien viene a externarnos las preocupaciones que tiene respecto al decreto 420-23. ¿Cómo te sientes? Primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti por estar aquí. Aramis, dime, ¿qué es lo que está pasando con el decreto? Tenemos un decreto ahí que el presidente Abinader firmó en su buena fe, el decreto 420-23, donde dicho decreto quedarían prohibidas las importaciones de los carros coreanos, que son los famosos carros de gas, los carros japoneses y los denominados reconstruidos, los RIVIL. Tenemos un problema con dicho decreto, ya que en ese decreto automáticamente entra en vigencia ahora en marzo, quedaría prohibido las importaciones prácticamente de los vehículos usados. Entonces, el sector va a desaparecer. Entonces, tenemos una preocupación porque entendemos que ese decreto debe de ser revisado por el presidente, ya que entiendo que él lo tomaron en su buena fe y él firmó un decreto que es totalmente nocivo para el sector. ¿Y ustedes no han conversado, algún emisario, algún tipo de contacto con el presidente o con algún funcionario que tenga que ver con este tipo de actividades para explicarle la situación? Bueno, realmente eso es lo que nosotros queremos, sentarnos en la mesa del diálogo para revisar dicho decreto, que nos escuchen, que sepan el daño que le están haciendo al sector con ese decreto de entrar en vigencia en marzo de este año en curso. Y lo que queremos es ser escuchados y que el presidente vea realmente el daño que le hace al sector dicho decreto. Eso lo voy a decir yo, no tú, no tienes que asumirlo. El presidente más dichoso del mundo entero. Él o sus funcionarios viven haciendo disparate y él nunca tiene la culpa. Él siempre está exento. La verdad que el marketing político a él le ha hecho bien porque se mantiene como a distancia de todo lo que pasa, aunque él es el culpable porque es el presidente de la república, pero bueno. Allá los, el ciudadano dominicano. Mira, ábrame del tema de los cobros ilegales. Bueno, tenemos ahora mismo, como nos dieron, como dicen, un palo acechado, porque todo siempre va en detrimento y deterioro del sector. O sea, todos los palos es al sector de los vehículos usados. Entonces entiendo que hay una campaña para desaparecer el sector. Hay un cobro en aduana que se ha ido haciendo a través de los años, un pago ilegal, que es el servicio aduanero, que son 100 dólares. Ese cobro, desde su inicio ha sido ilegal, porque es un cobro que te lo cobran para tú despachar tu mercancía en 24 horas. Pero aquí nadie despachó un carro en 24 horas. Aquí nosotros duramos hasta dos semanas para despachar un carro. Entonces, no obstante ahora, la semana pasada, en adicción, entonces le aumentaron 50 dólares. Entonces ahora, en vez de los 100 dólares, que es un cobro ilegal, ahora son 150. ¿Dónde vamos a llegar? O sea, realmente no entendemos tantas cargas impositivas para el sector de los vehículos usados. O sea, es como el burro a la carreta. A látigo, a látigo, a látigo. Eso es sacarlo del mercado. Bueno, es lo que yo entiendo. O sea, porque en control hace medidas lo que quieren es sacarnos. Ahora, finalmente, he oído una denuncia de que los muelles están desapareciendo los vehículos, están robando. ¿Qué es lo que pasa? Ah, esa es otra cosa. No se puede quedar. Ahí están los videos, que lo pueden ver, los videos que les mostramos. Ya eso era cosa del pasado. El robo de los accesorios. Mira lo tipo de vehículos que son. Tú vas a ver ahora, cuando abran la puerta de la guagua, le falta ahí la cámara que va aquí arriba en el cristal, que esa cámara cuesta 1.200, 1.300 dólares. No hay carro que esté llegando al muelle, que en los parqueos no le quiten los sensores, las cámaras de reversa, los retrovisores electrónicos. O sea, es un caos. Entonces, tenemos una mafia dentro de los parqueos y nadie dice nada. Entonces, cuando... O sea, están al gato y al ratón. Portuaria dice que es la naviera. Y la naviera dice que le entrega los carros debidamente con toda su pieza al parqueo. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Antes de que este gobierno estuviera ahí, ¿eso estaba pasando? No, o sea, en los otros gobiernos había uno que otro robito, pero ya eso era tema del pasado, se había controlado. Ahora se activaron los robos. Ahora es la cotidianidad. Claro, porque ahora todos los carros modernos, antes eran robitos de una llave rueda, un gato, que eran menores. Un gato de importancia. ¿Qué pasa? Ahora todos los carros del 2020 en adelante ya vienen con la cámara 360, vienen con los sensores, la Cerebel, el sensor de choque, la Explorer, que eso antes no lo traían los carros. Entonces ya se pusieron creativos en el muelle. Ellos saben que eso vale mucho dinero. Entonces ahora cuando te llega un carro, tú no sabes cómo tú lo vas a recibir. O sea, encima de toda la carga impositiva, ahora entonces tenemos que bregar con lo que nos están robando, con los ladrones en el muelle. Y nadie se hace responsable, nadie te dice nada. O sea, estamos desamparados. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? El desorden a todas las instituciones ha vuelto nueva vez en menos de tres años. Arami, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ojalá que esta entrevista sirva para ver cómo esos problemas que tú has externado, que son bastante delicados, le están robando, le están poniendo impuestos y además lo quieren sacar del mercado. Lo quieren hacer quebrar. ¡Qué barbaridad! Vamos a la pausa.